Una vez garantizada la continuidad de los estudios del aula delegada de la UNED en Marbella, el equipo de gobierno quiere llevar al pleno del próximo viernes una propuesta para mejorar el convenio con esta institución. El acuerdo va encaminado a la autorización del gasto correspondiente a la concesión de una subvención para el centro asociado de la UNED a través del establecimiento de una aula universitaria, del centro asociado como extensión en Marbella. Se trata de una medida para dar cumplimiento a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada por el Partido Popular. La responsable de la enseñanza, Gemma Midón, considera que el objetivo es seguir prestando servicios universitarios de calidad que van desde el acceso a carreras hasta la difusión científica, cultural o artística.